Aprovechando que los chicos se quedaron con Fer en el patio de comidas Entré a la tienda, me compré esta camperita Mirá lo que desee soñada ¿No me quedé impecable? La saqué con cuotas, descuento y me la llevé puesta ¿Qué es esa cosa? A mí no me dijiste nada ¿Ve? Tené Necesito algo nuevo ya Me tuve que poner en el buzo de mi hermano O sea, hago trap Eso que estás imaginando Tenelo ya en los días de Ya fin Del cita el 10 de noviembre Vení a pasarla bien, probarte todo Y comprar con los mejores descuentos Llévate todo ya en los mejores shoppings del país Ya fin